¿Qué es lo que dice la tuya? La tuya dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. La mujer era ignorante porque el hombre la tenía pisada. Mujer significa debilidad mental. La mujer tenía un nivel muy bajo. Es que ni estudiaban. O sea, me parecían terribles esas posiciones, mis queridos. Ok, ahí creo que hay un error, hay un error. Excelente. Dice aquí doña Priscila de Argentina. Pastora Consuelo, me gustaría que usted iniciara con esta. Dice, ¿por qué el apóstol Pablo dice que la mujer no puede hablar en la congregación? Si fue después de Cristo, ¿dónde estábamos? Bajo su gracia y no bajo su ley. ¿Qué le diría a usted, pastora Consuelo? Yo creo que en el momento que se escribió ese libro, ese libro estaba metido en una cultura. En una cultura y nosotros no podemos como desarraigar lo que se escribió en ese entonces dentro de esa cultura. Ahora, yo quiero que entiendan que en ese tiempo las iglesias eran, en una sala estaban las mujeres y en otra sala estaban los hombres. No es como hoy. Es que nos imaginamos que la iglesia siempre ha sido así. Y mentiras. En el siglo I los hombres estaban en un cuarto y las mujeres en otro cuarto. Entonces, yo no me imagino si a una señora se le ocurría preguntarle al marido, a Garito Arido, ¡Mijito! ¿Y qué quisieron decir con eso? ¡Me explica! Yo no me imagino eso. Yo sí me lo imagino. No, porque es que las mujeres somos muy prudentes. Pastor Juan Carlos, le aclaro. Pero resulta que en ese momento... Como que tenía práctica, porque lo hizo muy bien. Muy natural le salió. Sí, sí, así, el corazón. Entendés que según la cultura estaban separados. Entonces, ¿cómo se iban a poder hablar y a preguntar en pleno culto? Yo creo que eso desordenaba mucho las cosas. Y Dios es un Dios de orden. Todavía hay algunas denominaciones que sientan a las mujeres de un lado y a los varones de otro. Todavía. Pero Pastor Juan Carlos, no sé, el contexto histórico ahí... Yo creo que al decir por qué el apóstol Pablo dice que la mujer no puede hablar en la congregación, lo dice porque es muy inteligente. Porque si usted está en una iglesia y están haciendo bulla, usted no va a poder escuchar la enseñanza. Y como bien dijo la pastora, hay para esa época 4 o 5 mil años de patriarcado que no se ha quitado. Entonces, eso tiene que ser un proceso que aunque Cristo hubiera muerto 20, 30, 40 años atrás, todavía esos efectos se tienen que ver en el tiempo. Espiritualmente ya están todos los efectos. Somos iguales. Pero la sociedad no había cambiado. Y todavía, ¿verdad? Estamos en esa época donde hay gente que sigue rechazando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, la capacitación, la preparación de la mujer, etcétera. Pero entendamos que sí, estamos bajo la gracia. Pero hay cosas que se van a adquirir con el tiempo. Y la igualdad es algo que ya está, pero socialmente cuesta, ¿verdad? Llegar a reconocer que hombres y mujeres somos iguales en todos los aspectos. Mira, este, eso también es falta de... Un momentito, un momentito. Perdón. Solo para aclarar algo. Creo que hay un error en la pregunta. Roger, léala otra vez. Léala otra vez la pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que la mujer no puede hablar en la congregación si fue después de Cristo donde estamos bajo su gracia y no bajo la ley? Después de Cristo. Ok. Ahí creo que hay un error, hay un error fundamental en la pregunta. En la ley, en la ley de Dios, no hay tal que la mujer no pueda hablar en la congregación. Eso es en la ley humana. Eso era la ley de ese momento. No, no, no. En el tabernáculo, en el sacerdocio, en eso la mujer no podía hablar. La mujer está excluida totalmente. En los 613 mandamientos, ¿verdad? Sí. No está uno que la mujer calle en la congregación. No lo hay. Sí, claro. El hecho de que el hombre estaba a cargo no lo debe por implícito de que entonces la mujer no podía hablar. Estoy diciendo que eso era una ley humana. Era una ley que había en ese momento. Las mujeres no podían hablar en público. No diría que no, usted sabe. Usted es contemporáneo. Juan Carlos, usted es contemporáneo a eso. Yo creo que era una ley social, era una ley social, era una ley social, indiscutiblemente, y claramente, en aquel tiempo, la mujer tenía un nivel muy bajo. Es que ni estudiaban. Las mujeres no sabían ni escribir, ni leer ni escribir. No podían, no podían estudiar, no podían estudiar. Entonces, como es lógico, ahora se encuentran con una Biblia, se encuentran con estos manuscritos, lo que fuera, es normal, en su ignorancia, la mujer deseando aprender, que cada vez que el pastor decía algo, decía, Juanito, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, figuras, lo que se formaba era tremenda bulla. La mujer era ignorante porque el hombre la tenía pisada, más nada que eso, socialmente. Sí, sí. Y entonces, basado en eso, es que hay, pero también lo que dijo es correcto, lo que dijo Juan Carlos, ¿verdad? Es un desarrollo de ese favor y de esa gracia y de ese rompimiento. Ojo, ojo Aristóteles, ojo Aristóteles aquí, 484 años antes de Cristo. La razón por la que un hombre domina en sociedad es su inteligencia superior. Sí. Solo el hombre es un ser humano completo. La relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en que el hombre ostenta una posición superior, la mujer más baja, el hombre dirige y la mujer es dirigida. Esto era todos los conceptos bajo los cuales estaba escrita la ley. Por eso se movió el ejemplo. Igual que el de la esclavitud, ellos no van a creer que había gente que nacía para ser esclava. El Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos van a decir lo mismo. Entonces, mejor la mujer cállese porque tiene que haber un orden en cuanto a cumplir la ley humana, no tanto la ley de Dios, me parece a mí, es mi humilde opinión. Sí, en esa explicación sí. Pero mira, volviendo a la escritura, ahí, agregando lo que dicen ustedes, el apóstol Pablo, la pregunta dice ¿por qué el apóstol Pablo dice? El apóstol Pablo no dijo eso. Si tú lees dos o tres capítulos antes, en el caso de la iglesia de los Corintios, en el capítulo 11, si más recuerdo, él habla del hombre cuando profetiza y la mujer cuando profetiza. Vuelve más atrás, al libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Ahí habían mujeres y todos fueron llenos y hablaron nuevas lenguas. No sin mencionar la multitud de testimonio de cómo Dios usa a la mujer en el Antiguo Testamento. Entonces, también en el verbaje, si puedo usar esa terminología del texto griego, del texto que el apóstol Pablo escribe, el verbo no tiene que ver con una prohibición, sino con el asunto del orden, que es exactamente su dirección en 1 Corintios capítulo 14, que había desorden. Sí, pero si fuera solo orden, lo diría también para los hombres, solo se lo dice a las mujeres. Hay más que orden. Bueno, no, pero el contexto es el orden. El verbo que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios, Sí, el contexto es el orden, pero hay más que orden. En ese particular texto. Bueno, se le aplica a todos, pero había mujeres. Correcto. En Efesios iba a decir que la mujer no enseña al marido, que no enseña en la congregación, eso es hablar. ¿Ya? Entonces, no, está claro que para él no se acepta a las mujeres hablando. Estaba fuera de lugar. Sí se acepta porque dos o tres capítulos antes de la mujer. O profetiza. O profetiza, no es ella, sino que es ella, el espíritu a través de ella. Y en un momento dado. En un momento dado y no permanente. Pero está hablando. Entonces, mi punto es que ahí no dice que la mujer no puede hablar. Y hablamos de Jezabel. Bueno, en la mía sí dice. En el contexto, en el contexto de Apocalipsis. No lo dice. ¿Qué es lo que dice la tuya, Juan Carlos? En el contexto de Apocalipsis. En la mía dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Sí, también la tuya dice. Entonces, no le digas a la mujer que profetice. No le digan a sus amos con temor y temblor, Juan Carlos. Yo creo eso también. No estoy predicando eso ni defendiendo eso. ¿Usted cree en la esclavitud? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Le parece que un hombre puede ser dueño de otro hombre? En ese momento sí era así, ¿verdad? Solo dueño del corazón, ¿verdad? No, pero yo sé que igualmente en aquel momento sí se podía hacer y tratar a la mujer así. Correcto. Así como no defendemos la esclavitud, no podemos defender el gobierno del hombre sobre la mujer. Estoy totalmente de acuerdo. En el texto de Corintios. Correcto. En el texto de Corintios. ¿Y quién lo está defendiendo? La mujer está profetizando. La mujer está profetizando. Tienes que entonces borrar 1 Corintios capítulo 11 y un montón de cosas. Pero profetiza, tiene que ponerse un velo por fuerza. Pero está profetizando, superpastor Juan Carlos. Con un velo puesto, imagínese. Olvídate del velo. Dice que la pastora con solo se ponga un velo ahorita y comienza a hablar. Superpastor Delgado, necesito un jarabe para Juan Carlos. ¿Jarabe? Este, mira, termino con esto. En Apocalipsis, el señor no dijo, el señor no dijo que la mujer en Teatira, no le dijo al asunto de Jezabel a la iglesia de Teatira que estaba mal profetizar, sino que estaba engañando con su profecía. Y si había una profeta en el libro de Teatira, en Apocalipsis, entonces las mujeres estaban profetizando en el tiempo de la carta del apóstol Juan a las iglesias. Entonces, el problema con Jezabel no era que estaba profetizando. Se dice ser profetiza. Era que estaba corrompiendo y estaba siendo influenciada por el enemigo. Entonces, ahí está la mujer hablando. ¿Dónde dijo Pablo que no se hiciera eso? Pedro dijo claramente que la mujer era coheredera de la gracia. Quiere decir que la herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios y coherederos con Cristo es de igual manera. Sin embargo, también establece diferentes roles. Y en esos diferentes roles, la Biblia claramente declara que Adán nació primero. Y la Biblia declara también, si no me equivoco, en Corintios, que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Quiere decir que Adán tenía el gobierno suficiente para que no cayera el ser humano en pecado, aunque ya Eva había lastimado la obra en sí, comiendo de la manzana. Pero Adán no fue engañada. Ella fue engañada. Adán no fue engañado. Él fue el que realmente es culpable por la caída del ser humano. En otras palabras, el rol del hombre tiene una importancia mayor en ciertos aspectos, aunque son herederos de la misma gracia. Son roles diferentes. Alguien tiene que ser el capitán del barco. Bueno, ¿qué? Mira, en el cielo. Pero yo creo que estamos aún en este tiempo. Es que yo no puedo creer que en el siglo XXI, en países que ustedes saben cuáles son, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, y todos esos tantanes que hay por allá, si usted lo mira, la mujer es aplastada, no se le permite estudiar, no se le permite elegir ni siquiera a su pareja, no se le permite nada. O sea, realmente hay una cosa histórica de aplastar a la mujer. Claro, son todos musulmanes. Pero yo sí creo que... Miren, estamos hablando de ese siglo y nos parece terrible, pero todavía sucede. O sea, definitivamente yo amo haber nacido en Colombia. Ahora que está al lado de... Bueno, vea, hermana Consuelo, vea, hermana Consuelo, vea qué interesante. Aún todo ese patriarcado y esas leyes romanas y todo se infiltraron a la iglesia. Ojo, una iglesia católica, en el derecho canónico, las leyes de la iglesia cimentó la idea de la inferioridad de la mujer, especialmente por medio del Decretum Gratiani de 1140, después de Cristo, que pasó a ser una de las leyes de la iglesia en 1234. Una parte vital del Corpus Luris, que sé yo. Mujer significa debilidad mental. Esto lo decía la iglesia católica en el año 1234. Mujer significa debilidad mental. En todo, una mujer es sierva de su marido por su estado de servidumbre. La mujer no fue creada a imagen de Dios. Solo Adán, ¿verdad? Las esposas dependen de sus maridos por natura. O sea, eso ya lo traen, esa dependencia al hombre lo traen de fábrica. Las mujeres no pueden llegar a ser diáconos o sacerdotes. Las mujeres no pueden predicar en la iglesia. Las mujeres no pueden enseñar ni bautizar. Haces casos en 900 años en la iglesia católica. Tenemos que ir a confesarme y a tomar la comunión. ¡Qué horror! Nada más que en el cielo, en el cielo, la mansión de mi abuelita Esperanza López y la mansión de la pastora Consuelo, esté Juan Carlos en el mismo medio, ahí con dos vecinos. ¿Pero por qué tú leíste esto si de aquí no hay ningún católico? No, por un tema cultural. No, por la inteligencia artificial que le está ayudando. En este programa, en este programa de hoy, he oído algunos comentarios medios católicos. Entre nosotros, entre nosotros los protestantes de hoy, en este programa. Paso, paso, paso. Hay cosas similares, entonces piensas tú. Dios hizo, ¿cómo podrían o cómo se les ocurre descalificar al 50% la creación cuando Dios dijo que todo era bueno? Bueno, o sea, me parecen terribles esas posiciones, mis queridos. Y eso no es de Dios. Pero después del pecado, no todo era bueno. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.